¿Qué es lo que se suma para los autos cero kilómetros? ¿Qué es lo que se suma para los autos cero kilómetros? ¿Qué es lo que se suma para los autos cero kilómetros? ¿Qué es lo que se suma para los autos cero kilómetros? ¿Qué es lo que se suma para los autos cero kilómetros? ¿Qué es lo que se suma para los autos cero kilómetros? ¿Qué es lo que se suma para los autos cero kilómetros? ¿Qué es lo que se suma para los autos cero kilómetros? ¿Qué es lo que se suma para los autos cero kilómetros?